Se trató de poner a disposición de la justicia todos los recursos que el Estado provincial tiene a su disposición, incluso lo que está aportando también el Estado Nacional, para que las causas se den a la mayor celeridad y podamos tener resultados concretos en el menor plazo posible. Hay que cuidarse de que la causa después no se caiga o que la detención producida sea interpretada por la población como una actitud pasmódica del Estado en sus tres poderes, digamos, actuando con algún grado de ligereza. Obviamente hay una persona que está buscada por la justicia en este momento para ser notificada de la denuncia que yo le formulé y no la podemos encontrar. Eso él sabe perfectamente bien que la justicia lo está buscando para notificarlo, ni siquiera para detenerlo, para notificarlo en función de una denuncia que yo le formulé en el marco de amenazas que profiriera según manifestaciones del propio intendente municipal ante el gobernador y ante el ministro. Así que el señor Bonefoy en este momento debe presentarse al juzgado para ser notificado de la denuncia que yo presenté. Está previsto un plan operativo por parte de la policía, se ha reforzado el COER y la policía ha elaborado ya y está terminado un plan operativo para todo lo que venga después que la mayoría de la denuncia ha reflejado. Está claro que la posición del gobierno es actuar en defensa precisamente de la ley y de la seguridad del conjunto de la población. Otra consideración merece seguramente la aceptación o no de la situación de desigualdad social que se vive también en Bariloche, debido a factores externos e internos que seguramente producen una situación de pobreza. No vivimos, digo, la misma situación de crisis estructural profunda que llevó masivamente al sector de la población a asaltar supermercados, digamos, en el 2001. Nosotros vamos a continuar desarrollando todas las acciones que tiendan precisamente a resolver o aportar soluciones a situaciones persistentes, digamos, y que van a irse solucionando con el tiempo seguramente, en la apuesta que el gobierno de la provincia y el gobierno nacional viene haciendo hace nueve años, que es apostar a generar fuentes de trabajo. Los datos de la pobreza no se relacionan necesariamente con los hechos delictivos que se produjeron el día 20 de diciembre. Hay un concurso allí, incluso de carácter conspirativo, de carácter político, que también no ayuda o aporta, digamos, a complejizar más la situación.